Bueno, ahora vamos a contar una cosita de cámara. Hemos paseado por la calle, hemos como... ¿Cuántos restaurantes hemos dicho de entrar a acionar? ¿15? ¿15? ¿12? Había las peluquerías que el restaurante. Había las peluquerías que el restaurante. Y entonces nos decían, no, no, que es tarde, es tarde, es tarde. Hemos llegado a este, que es como muy lujoso. Entramos aquí dentro y de repente nos hacen pasar la última sala, que es esta. Nos han cerrado la puerta, bueno, hemos pedido, nos han cerrado la puerta con la comida dentro y estamos como una hora esperando que no viene nadie. Hemos gritado, hemos... Mira, además lo voy a repetir, ya. Si escuchas tal eco. Y no viene nadie. Entonces nos tenemos que hacer sin marcharnos, sin dejar el dinero, sin irnos sin pagar. ¿Qué haríais vosotros? Os hago la pregunta. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Dentro intro. ¿Qué haríais vosotros? Yo dejaría el dinero. ¿Dejaría el dinero? Bienvenido. ¿A cuánto podemos salir, más o menos? Ni idea. ¿A 100 yuels? 100 yuels. ¿700 sería mucho dinero? No, menos, menos. 500 yuels. Pero es que no es culpa nuestra, es que estábamos aquí mucho rato esperando y no había nadie. Igual nos quiere invitar al señor, que no lo hemos entendido. Bueno, yo voy a ser el primero a marcharme y tendré la conciencia tranquila que algún compañero pagará. Yo me voy. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenísimo. Muy bien.